Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Mundana, el espacio donde siempre es aprender es divertido y sentir tiene sentido. Yo soy Ana Cerón y te agradezco infinitamente que me acompañes el día de hoy a ser tribu de aquellos en que nos cuestionamos, que no nos quedamos con lo que nos dijeron, con los que sabemos que el placer, la sexualidad, el bienestar tiene que ver más allá que una genitalidad, o que ya nos cansamos de la genitalidad y que definitivamente, por lo menos ahora en cuarentena, sabemos que tiene que haber otra manera. Bienvenidos a todos los hombres y mujeres que es la primera vez que tienen la bondad de acompañarnos. De verdad que espero que el programa de hoy esté lleno, lleno de cuanto necesitan para poder darle la vuelta al deseo, darle la vuelta a la edad, a las creencias y de verdad poder encontrar el placer a través de encontrar y comprender el cuerpo. La sexualidad va mucho más allá que la genitalidad y la penetración. Y eso lo he repetido un montón de veces. Y aparece chiste cada vez que pregunto quién o qué hicieron un montón de orgasmos sin penetrar. Hombres y mujeres, porque también esto de la penetración y de que tiene que tener y la erección cuatro y si no dura y si sí dura. Y tenemos un montón de confusiones que no nos permiten de verdad tener la capacidad de soltarnos al placer. Y esta es la idea de hoy. El día de hoy es estimular más allá que la genitalidad, aunque esté cerca de la genitalidad, y empezar a activar el deseo de una manera diferente. Recuerden que el deseo no se pierde, el deseo se abandona. Y así como tienen ustedes un automóvil que le dan servicio, hay que darle servicio a aquellas partes que nos acompañan a compartirnos con el otro a nivel sexual, que es donde se cierra el vínculo, y la manera en que también podemos empezar a sentir diferente para compartirnos diferente. Así es de que sean bienvenidos y ojalá y nos invitamos. Yo la semana pasada me divertí muchísimo con los genógenos y con esto de las testosteronas. Vamos a hablar de partes del cuerpo que nunca nos dijeron que estaban, que los chavos el día de hoy, o sea, la gente joven el día de hoy, le tienen nombres muy simpáticos a ciertas partes del cuerpo. Seguimos hoy en día con las generaciones sin poderle poner nombre a ciertas partes del cuerpo, pero hay otras que ya les encontraron. Entonces está muy divertido. El día de hoy hablamos de pubis, de perineo, la activación de algunas hormonas sexuales, que la semana pasada estuvimos hablando de todas las hormonas que tienen que ver con nuestro placer y cómo las podríamos activar. El día de hoy de verdad espero que los señores puedan encontrar una manera diferente de ver el placer y de poderse dar mantenimiento y de esa manera poder gozar más sus vínculos sexuales. Creo que también tenemos que quitarnos un montón, un montón de ideas que nos pusieron. Yo no sé si la tía que nunca cogió o la abuelita, no sé quién nos los puso, porque a mí echarle la culpa a la gente no me gusta. Lo que me parece que es útil es darte cuenta que lo tienes y quitártelo. Así como cuando nunca se les ha pasado que están hablando y de repente abren con las manos para arriba y traes abierto y no te das cuenta y estás hablando, pero en cuanto te dicen que lo tienes, ya como que eres más consciente y ya no subes el brazo. Bueno, así es. Como empezamos a cambiar las conductas y las maneras de ver nuestra sexualidad. Y yo quisiera empezar, sin mayor preámbulo, a hablar de una de las partes más esenciales que tenemos los taoístas. Repito que el Tao no solamente es una filosofía de vida, sino que este incluye la sexualidad. Es la única filosofía en donde pone a la mujer como iniciadora. No dije que mejor ni peor. Dije que la mujer es tan responsable de su placer, de su cuerpo y de su corredor de placer. Aquí le dicen genitalidad, nosotros lo llamamos el corredor de placer. Que entonces puede compartirse con un hombre y enseñarle a él a tener placer. Esa es la propuesta del taoísmo, si lo traigo a palabras coloquiales y del día de hoy. Es transformar la posición erótica sexual del otro para tener más placer. Y eso tiene que ver con el cuidado que tienes con tu cuerpo y el mantenimiento. Regreso a la parte femenina, que también es una parte masculina. Y ya lo hemos hecho cuando empezamos a hacer los masajes de seno. Los masajes de seno no solamente son para sentir la conexión erótica entre mis tetas que activan mi útero, sino que el masaje de senos también va descongestionando las tetas. Por lo consiguiente, soy más sensible en un contexto más agradable. Ay, perdón, me voy a sacar el dulce. Hoy estuvo muy grande la bolota. Habrá muchos que me entiendan de lo que estoy hablando, pero bueno. Igual y ahorita la vuelvo a comer, pero bueno. El masaje de senos lo que hace es, va quitando toda la rudeza, toda la rigidez, y hace que tu cuerpo sienta más y se viva de una manera diferente. Entonces, si ya lo has estado haciendo, sabes de lo que estoy hablando. Y no estoy diciendo que te ataques en un orgasmo y que vas caminando por la calle y te caes de lo buena que te sientes. No. Es todavía mejor que eso. Es cuando empiezas a experimentar esta sensación dentro de ti de completo poder. Y eso es lo que hace el masaje de senos. Hashtags al parte de tu tribu. Si no has visto el masaje de senos y no conoces para qué sirve, el día de hoy no te lo puedo explicar, pero te invito a que veas el feed de mi Instagram o algunos de mis programas de YouTube, en donde hablo específicamente de la activación de senos. Hoy voy a hablar de la otra parte que nadie conoce, que nadie conoce, que la tenemos, pero ni siquiera sabemos de qué se trata. El perineo. Parte esencial del corredor de placer y el mantenimiento erótico sexual. Al hablar de erótico sexual, a lo que voy es que no solamente te ayuda a tener buen sexo, sino que el deseo y el goce van a estar. Porque sí puedes tener una erección 4 con una pastillita de colores que te tomes, pero yo una vez pregunté para qué te puede servir una erección de 4 horas si no sabes qué hacer con ella, ¿no? Entonces aquí es sentir tanto goce que compartes el goce con el otro. Pero ahorita vamos a la parte del pene. Vámonos al perineo. Bueno, el perineo lo conoce la gente joven como el niés, porque ni está en la genitalidad ni está en el ano, ¿ok? Que en el corredor de placer, en el taoísmo, empieza del pubis y sigue hasta el hueso sacro. Me voy primero con la parte del perineo, porque hemos hablado mucho de feromonas. Y al hablar de feromonas, todo el mundo se va a creer que la parte del pubis es lo mismo y no lo es. Vámonos, aquí está. El niés, dentro del taoísmo, es una parte sagrada. ¿Ok? Esta es una parte que hombres y mujeres tenemos. Así es que aquí no hay de que, bueno, es que a mí no me duele, pero a mí no me crece, pero a mí no me afecta, pero a mí no me siento. Esta es una parte importantísima. Y no solamente para el taoísmo, sino el poder activar nuestro perineo nos ayuda a acomodar nuestros órganos, porque con el tiempo se van cayendo los órganos. El perineo es la contraparte del paladar, es la costura inferior de nuestro cuerpo. Entonces, si hemos hablado que el placer empieza en la boca, la sensualidad puede empezar en ella. Si es la parte contraria, tiene que ser parte conectada. Por eso les he dicho, cuando nos dan un beso, lo sentimos en la vulva. Pero ahora que activemos el perineo, te vas a dar cuenta que también lo sientes. Y que a la hora de eyacular como hombre y a la hora de orgasmar como mujer o a la hora que las mujeres que somos o multiorgásmicas o que nos empapamos, que son las famosas squirty, vas a ver la importancia que tiene tu perineo. Entonces, el perineo no es nada más algo que esté entre tu ano y tu genitalidad. Es lo que une la sensación de todos lados hasta tus piernas. Por eso, también cuando se activa el perineo y luego se activa la parte interior de la pierna, se tiene cierta humedad y se activa. Entonces, por favor, toma nota, díganme si no se ve. Hashtag soy parte de tu tribu. Esta parte es súper importante y repito, esta es ni hombre ni mujer. El ser humano tiene perineo. No hay manera de que un ser humano no tenga perineo. Voy a tratar de explicar su ubicación y después con una genitalidad femenina que puedo tomar y dejar unos testículos vas a entender en dónde es más. Creo que vamos a empezar por aquí. Este es tu bello púbico y este es tu anto. Entre la genitalidad, que donde acaba tu bolsa el escroto, la bolsa donde están los testículos, o donde acaba tus labios vaginales, está como a tres dedos máximo, está el famosísimo perineo, se siente una, se siente una, se siente una, se siente una como cicatricita, como costurita, también como el paladar. A mí me encanta porque ahora que veo a Concha como, pues usted se elevó el paladar y claro que tiene, claro que tiene una línea, nuestro paladar tiene una línea y nos hace sensibles. ¿Ok? Señores, ¿en dónde se encuentra? Si este es su pene, estos son sus testículos, aquí está su perineo. Si está aquí su ano, aquí está el perineo. Tiene que ver con el músculo pubococsicio. ¡Oh! Cuando haces las contracciones. Tosan. Tosan, por favor, y aparte de que se mueve el ano, se siente en el perineo. Si no lo está sintiendo en el perineo, es porque lo traes ultra requete archi tenso. ¿Y cómo afecta esto mi sexualidad? Completamente. La sensibilidad es otra. No me creas nada. Vamos ahorita a hacer un ejercicio. Si estás junto a una pareja, obviamente si hay niños, siéntelo. No lo hagas con las manos, siéntelo. Y a mí me encantaría que si hay adolescentes aprendieran esto. Porque un adolescente que aprende a mover el perineo, es mucho más fácil que no se masturbe por ansiedad. Porque también como queda tenso toda la genitalidad, necesito descargar para sentirse bien. Por eso hay gente que todavía está tocando, por la tensión que se tiene. Entonces esto es muy importante. Si tienes hijos, hombres o mujeres, niñas que se están tocando demasiado, también enséñales. Y les vas a enseñar con sus dos deditos. Ni siquiera estás tocando con la genitalidad. O sea, ¿por qué si le puedes enseñar a alguien que si trae el hombro y le duele, le puedes dar una tocadita, una asobadita y se quita? Bueno, es exactamente lo mismo. ¿En qué lugar yo sugiero que se haga la activación del perineo? En la regadera. ¿Por qué? Porque en la regadera el ejercicio de lavar tu cuerpo te hace que te permitas tocarte. Es normal tocarnos para lavarnos. Entonces, si yo a la hora que me estoy lavando empiezo a investigar qué se siente y por dónde anda, después lo puedo jugar con mi pareja. Pero el primero es conmigo. Fíjense bien, por eso traigo aquí a mi compañero hoy que me ayuda siempre a hacer las cosas el día de hoy. Perineo. Aquí. Casualmente queda por donde está la costura de las pijamas y de los pantalones guangos. O sea, es más o menos en esa línea. Perineo. ¿Cómo se masajea el perineo? Ojo, señores, si ustedes están teniendo poco deseo o pocas erecciones con una erección 2, la erección 2 es la medida mínima que podríamos tener, la erección 4 es la cuando parece mástil, que yo repito, no sé para qué quieren tanta erección, yo creo que más bien se necesita del goce. Entonces, ¿qué es el perineo? El perineo está aquí. Y lo que vas a hacer cuando te bañes, yo le doy masaje con la miel, el masaje de miel, también lo puedes ver en mi Instagram y en mi YouTube, es la activación. Solamente el tocar te empieza a enseñar cómo investigar. Y a la hora que yo me investigo, puedo invitar al otro que me investigue, ya sé cuánto necesito que se toque, ¿sí? Casualmente es lo que nos lavamos muchísimo, porque entre lo que te lavas la vulva o los testículos y eso, y te re-enjuagas el ano, la cosa queda rechinando de limpio, pero queda toda dura. Entonces necesitamos activarla. Con las contracciones de Kegel, pero también se necesita una activación. Fíjense, que la práctica del sexo oral, para nosotras, que es el tocar la flauta de Jade, y para los hombres con las mujeres o las mujeres con las mujeres, es descubrir la puerta del placer. Ya les había dicho yo que cuando nos ponen la mano en la pierna, cuando nos activan la mano en la pierna, ¿dónde está mi clítoris? Aquí está. Ay, el mío lo tengo acá, pero estoy buscando el de acá. Cuando un hombre nos pone la mano en la pierna, esa sensación que nos da es porque nuestro clítoris, que es un pene al revés, por eso hablo del clítoris, este pene al revés, este es el pene de un hombre, lo que hace es los testículos, bueno, están para abajo, porque ahorita vamos a hablar de los testículos, y entonces lo que hago es, a la hora de estimular el perineo, también activo conexiones con el clítoris o con la parte de la ingle, que le va a dar placer también un hombre. Entonces es muy importante, la activación del perineo te va a llevar a tener mayor sensación. Y una vez que lo empiezas a activar, tú misma lo vas a buscar, ¿ok? Entonces, activación cuando estés dormido, y cuando estés con la pareja, y, ¿por qué hablo del sexo oral? Porque a la hora de hacer sexo oral, si tú te vas también al perineo, ahorita vamos a hablar del pubis, ¿sí? Si tú te vas al perineo, a tu pareja le vas a dar una sensación increíble, y ahí es cuando los hombres pueden empezar a experimentar una cosa tan agradable, tan, tan agradable, que, espérenme, ahorita le doy esa pregunta, tan agradable, que lo que va a hacer es bajar la nalga, va a bajar la cadera, las piernas van a quedar más pegadas a la cama, y eso va a permitir que cualquier movimiento que hagas, sea invadido el corredor de placer de hombre o de mujer. Y eso está absolutamente deli. A ver, antes de seguir, pregunta. Hashtag, soy parte de tu tribu, mándame la pregunta. No sé si tengo la, no sé si tengo la respuesta, pero si no, la encuentro. Tengo un par de respuestas de la semana pasada. Pregunta, aunque me toque donde sea, nunca he tenido un orgasmo. Ok, repito, desafortunadamente no sabemos qué esperar. Los orgasmos son como cuando te dicen que vas a probar algo que no sabes qué esperar, que esperas todo y a la hora, pues sí, está rico, pero mmm. Ok, el orgasmo se experimenta, no se piensa. Y no hay persona que no haya tenido un orgasmo. Es desafortunado que no lo haya sentido. Y la semana pasada también les preguntaba, hoy tiene que ver con la parte pública, pero tiene que ver con el primer beso. El primer beso que te dieron, sentiste algo, boom. Sí fue una activación sexual, pero fue un micro orgasmo. Entonces, ¡ah! Es una sensación. ¡Ojo! La sensación no está tan padre. Uno, al principio, ¿por qué? Porque pierdes el control. No te vas a volver una loca, pero perder el control. Es lo que se necesita para tener un buen orgasmo. A ver, platícame, ¿qué pasa? Pregunta Vic Román. Hola Vic. Bueno, él dice que él masajea el perineo de su pareja con la lengua, que sí se vale. Con la lengua está muy bien, pero ojo, tu lengua tiene cierta fuerza, ¿ok? Entonces, masajear el perineo, como les acabo de decir, a la hora que tú lo haces, seguramente a la hora que le estás haciendo en clítoris y le estás abriendo, bajas y llegas hasta el perineo. Me parece que lo que necesitas no es creerme a mí. Pregúntale y vas a darte cuenta que con estos dos dedos, o mano izquierda, porque es la mano que nos utilizamos, la sensación que le da el masaje es completamente diferente a la lengua, solamente por fuerza, ¿ok? Y aparte del masaje, lo que es delicioso es el poder temblar un poquito los dedos, porque entonces, otra vez, las piernas se abren, porque sienten placer. Aquí no está. Te explico todo en esto, para que dejes que esto sienta, porque si no dejas que esto siente, no importa lo que te tomes, no importa lo que te compres, estamos en Mundana, hashtag soy parte de tu tribu, y estamos hablando del perineo, del pubis, y de las hormonas que nos ayudan a tener placer. Entonces, el perineo... Ah, no se está viendo. Ah, ¿no se está viendo? Ay, ¿verdad que ya quieren ver? Sí, claro. Ok, va otra vez. Yo en mis papelitos los amo. Perineo. Hombres y mujeres. Voy a repetirlo, pero para hombres y mujeres. Ay, qué barba. Es que esto va a parecer súper erótico, no importa. Va. Yo me lo pongo acá. Ok. Ojo, no lo vas a hacer así. Lo estoy haciendo de frente para que lo veas. Si encuentras la manera de hacerlo, pues también platicas, porque sí podría ser así, pero es ir de soleil. Todavía no conozco a nadie que quiera conmigo. Entonces, pues no sé, ¿verdad? Sigo en la práctica de yoga, pero todavía no llego tanto. Ok. ¿Cómo va? Ahorita vamos a hablar del pubis. Por eso no les doy como referencia el pubis, porque al final los vamos a juntar. ¡Oh! Qué maravilla. Ok. ¿Dónde está la costura? Ok. ¿Qué es lo mismo que si tu pareja estuviera así? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo que si tu pareja estuviera así? ¿Tienes su erección? Sí, está la erección. ¿Tienes su erección para acá? ¿Sí? Y aquí está. Sí, voy bien. Sí, ya se me va a hacer el cálculo que le tengo a esto. Sí, ya se me va a hacer el cálculo que le tengo a esto. Ay, sí. ¿Y saben que se deja? Es que, claro. Fíjate qué buen comentario. Gracias. Por eso necesito que ustedes lo hagan. Y el perineo no tiene hombres y mujeres lo tenemos. Entonces es un buen lugar como referencia para empezar. Porque las mujeres no tenemos pene y los hombres no tienen vulva. Entonces a veces estamos con que no sé cuánto le guste. Si le gusta el perineo y le encuentras el gusto al perineo, le vas a encontrar el gusto al resto. ¿Por qué? Porque también a la apertura del perineo, ¿sí? El aroma es un poco distante. Entonces también estás viendo si lo pescas o si no lo pescas. Hablando de aromas, voy a hacer un Instagram también de esto. Toño Ortega, querido amigo mío médico, me está ayudando. Hoy les voy a dar un par de vegetales que nos van a ayudar para hacer hormonas de testosterona. Pero sí quisiera hacer uno especial, un programa especial en Instagram. Espérenlo, por favor, para que podamos entender también cómo cambiar el aroma. Sigamos con perineo. Hay muchas personas que dicen que no saben los masajes de senos y la miel y eso porque no tienen Instagram. ¿Que se inscriban en Instagram? Sí, que se inscriban en Instagram, pero está horrible que nada más les diga que se inscriban en Instagram. Ok. ¿Qué podemos hacer? Déjame preguntarle a mi gente de producción, si no, pues también lo tenemos que subir a Facebook y lo haré. Y si puedo, me encantaría subir el mismo. Déjame preguntarle a las personas de redes. Todavía no llego a esa parte de la compartida de cosas, pero encantada de la vida. Hoy tienen la respuesta, por favor. Hashtag soy parte de tu tribu, si no la recibes, búscamela, recuérdamelo. Yo sí les agradezco que me recuerden, sobre todo ahorita que tengo a tanta gente que de repente necesita cierta ayuda. Masaje de senos y masaje de miel ya están en Instagram. ¿Sabes qué? Podríamos subirlo a YouTube para que todo el mundo lo vea. Ok. Ok. Necesito que me recuerdes al final dar las gracias a Ricardo porque ellos se cumplen. Ok. Y a Doña Chuy que le mando todos mis abrazos. Sigamos con los perineos. A la hora que yo veo el perineo activar, yo me empodero porque veo como la pierna se le abre. Entonces, no tengo aquí la genitalidad y empiezo. Esto es así como conoces a alguien. ¿A poco te lo abrazas luego? Luego este es de más o menos. Entonces, yo voy a conocer al fulano o a la fulana. Bueno, pues entonces primero me acerco un poco. Ese es el famosísimo juego erótico. No es que me hagas piojo, es que sepas en dónde estás tocando para que esto sea un juego porque es divertido. Pero estoy sabiendo en dónde. ¿A poco? Porque Monopoly es un juego, no sabes que hay estrategia. Bueno, pues es lo mismo en el juego erótico. Y esta parte del perineo es lo mejor que hay porque no importa tu preferencia. Vas a poder activar y hacer sentir al otro. Entonces, tengo yo aquí a la muñeca o al muñeco de acuerdo a como toque. Ya corrieron los vecinos. Ya vieron cómo oyeron. Ok. Perineo. No me voy a hincar. Yo puedo estar o platicando. Sí, si yo estoy platicando con él o ella. Sí. Y a la hora de la acaricia de la pierna. Claro que yo ya sé por dónde voy. Y a la hora de la cama. Porque primero tiene que haber una activación de cercanía. Primero tiene que ver cómo me siento con la otra persona compartiendo esta cercanía para poderme tocar. Y aquí es donde empieza lo que se llama intimidad. Que no es sexo, sino es cómo me acerco al otro. Ok. A la hora que vamos a activar el perineo, que repito, las primeras veces lo que puedes hacer es hacerlo en la regadera. Porque el otro está pensando o la otra está... Ay, ay, ay. La otra está... No pasa nada. La otra y el otro están pensando en que los estás enjabonando. Entonces, ah, ya lo ubicaste. Pero porque ya ubicaste el tuyo. A la hora que activas el perineo, dos dedos mueves, empiezas a liberar la tensión. La mentalidad. Un punto de oro. No es el punto del millón de dólares, pero es el punto de oro. Y para nosotras las mujeres, porque los hombres tienen un punto de millón de dólares. Para mí, nosotras las mujeres, como la activación del clitoris, necesitaría hacer algo cotidiano. La activación del perineo me lleva completamente a tener otro tipo de sexualidad, de acercarme. Y repito, si yo soy la que quiero seducir, no es lo mismo meter la cara de inmediato, quién sabe a dónde, a que empiece a saber cómo reacciona. Solamente en la manera en que yo le voy a abrir las piernas a él o a ella, ya está hablando de lo que sé hacer o de lo que no sé hacer. No me digan que no. No me digan que no. Es como el dentista, ¿no? O sea, yo le tengo miedo a alguien que duda. Bueno, pues esto es lo mismo en la cama. Entonces, en la cama lo que voy a hacer es activar con los dedos y empiezo a jugarle. Entonces, las mujeres vamos a subir la cadera, las nalgas las vamos a subir y los hombres las van a bajar. Y en lo que investigas, ¿qué están haciendo? Le estás dando una calidad, un ejercicio que necesitaría ser tan vital como lavarte los dientes. ¿Y por qué digo que es vital? No porque te mueras, sino porque perder un diente es terrible. Bueno, así de importante, como lavarte los dientes, necesitaría ser la activación, el conocimiento y el mantenimiento de tu perineo. Así es de que necesito que veas. Si lo encontraste, si sentiste rico, si lo sientes duro, dime qué te pasa. Si no quieres que digamos tu nombre, no lo decimos, pero oyes cuando. Porque a partir de ahí, el deseo regresa. ¿Por qué? Uno, porque estoy activando. Dos, porque estoy estimulando. Tres, porque ya tengo sensación. Y los hombres empiezan a gustar. Muchos hombres dejan, abandonan la cama. No porque no les guste, sino porque no duran tanto. Pero si empiezan esta activación en perineo, van a quitar mucho la ansiedad y van a permitir que las cavidades cavernosas, los cuerpos cavernosos del pene, después de activar el perineo, es más fácil que también crezcan por un masaje que se van a dar, que ahorita les platico, ¿sí? Ah, entonces ya estoy provocando yo que sea una erección más firme y con mayor deseo. Nosotros las mujeres, ¿qué va a pasar? Simplemente que el meneo va a ser diferente. Y que la manera de sentir en nuestros labios mayores, menores y hasta nuestro clítoris, a la hora que mi perineo está relajado, absolutamente, voy a sentir muchísimo más. Entonces, ahí viene la otra parte de la que yo hablaba el día de hoy, o les prometí que íbamos a hablar, que es el pubis. Pubis y perineo, binomio, como con el ano. Pero vamos a hablar ahora del pubis. Preguntas. Me subo el micro. Ok, déjame, subo el micro. Me subo el micro. Ay, le pego muy fuerte, ¿eh? Ay, perdón, es que me emociono. ¿Se oye mejor así? Por favor, platíquenme. Entonces, ahora, el compañero de el perineo. Te recuerdo, perineo es lo mismo que tu paladar. Y quien ha estado haciendo el favor de ver el kit de emergencia de Instagram, estoy haciéndolo casi todos los días con algo de la boca. El acariciar tu perineo. Digo, tu paladar es tan importante como tu perineo. Entonces, si ya tienes los dos, no sabes lo que se va a sentir. Es increíble, es increíble. Sí. Hay una pregunta, dice una persona que ya después de la menopausia se ha dado cuenta de que se ha como reducido la distancia entre su... Bulba y el ano. Ay, qué pregunta tan importante. Sí, la distancia... A las mujeres nos pasa muchísimo. A las mujeres nos pasa muchísimo. Sobre todo cuando dejamos de sexuar. ¿Cuándo dejamos de sexuar? Y en la menopausia dejamos de sexuar por creencia. Sí, sí reduce el deseo sexual. Túmbale, 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 perro en parque. Vas, viene, viene, vas. Dame, dame, dame por atrás. No, eso es, eso, de eso sí no dan tantas ganas. Pero cómo dan ganas de que alguien te vea una buena sobada en el corredor de placer o que sepa utilizar la boca más allá de hablar para el corredor de placer. Yo no conozco una persona que haya pasado por menopausia, que diga que no a un buen sexo oral o a una buena dereada. Hombre o mujer, y hablo de andropausia para los hombres. Y quisiera... Comenta, Carlos, que él sí tiene un aparatito que tiene orejitos de conejo. ¡Claro! pero ojo, la velocidad de las orejas del conejito, que está de poca madre, perdón, pero está de poca madre, porque se siente riquísimo, además de que es como yo quiera y no le tengo que dar besito, ni sobar la cabeza, ni nada, si está genial, ojo, porque la estimulación así de rápida, pues tú nada más dime quién, verdad, así pues, al menos que estés conectada a la electricidad y te esté dando una madre, entonces puede ser, y no te garantizo que dure mucho tiempo, entonces, está padrísimo, pero además de que está, dice que le activa los huevos o el perineo, está divino, pero necesito también un poco de presión, y el conejito no hace presión, cariño, la lengua no hace presión, lo que hace presión es el dedo, la famosa dedeada, necesitaría empezar en el perineo, a la hora que yo te dedeo el perineo, no hay manera que no sueltes, y perdón el vocabulario que estoy usando el día de hoy, pero creo que de repente necesitamos un lenguaje de adultos, y que nos atrevamos, ok, y no se asusten, investiguen, porque se los digo así, ok, a la hora que yo muevo al hombre automáticamente, pero va a tener un placer cerca de los testículos, no como si le estuviera haciendo sexual, pero empieza a sentir los testículos, no nada más en el pene, guau, que maravilla, entonces, ¿qué pasa? que el pene deja que corra, como no va para arriba, sino va para abajo la sensación, invade toda la pierna, y por eso a veces hasta el piecito se mete, y se tiene el placer, y regreso al masaje, porque eso por eso se reduce, porque no damos mantenimiento, porque las mujeres, fíjate bien, cuando sexuamos tenemos así el cuerpo, ok, cuando está para acá, sí, está jalado, cuando baja está como de niña, las niñas tienen pegado el perineo, y el anto, a ver, ojo, eh, no dije que lo tengan acá, pero si hay una reducción, o sea, está más junto, porque el cuerpo no va hacia adelante, porque no hay movimiento, porque los estrógenos no los estás activando, porque no estás moviendo la pierna, estás regresando a la parte de abajo, no, a sacar, no sé si se nota, el cómo se saca la cadera, ahorita vamos a hablar del pubis, precisa, a eso voy, a eso voy, permítame terminar, y esa respuesta creo que va a venir sola, pero el pubis, a la hora que sale, el pubis, jalo, está en su lugar mi genitalidad, es como el masaje de senos, ¿qué hace el masaje de senos? hace que los senos retomen un lugar diferente, y no solamente el que la gravedad les ha dado, sino retoman una tonificación, es como el tono, el tono, cuando una mujer ha perdido esto, no es que esté perdida, a ver, ojo, nada más tiene una situación que necesita aprender a estimular, cómo se estimula, más que con las piernas hacia, estiradas, la estimulación, ¿por qué? porque desde el momento en que me quiero tocar ya estoy subiéndola, la estoy subiendo, es otra vez, mírame, ¿sí? ese es el llamado del cuerpo, no, no creas que vas a estar así, aunque te subas a la lavadora, no te va a pasar, ¿sí? pero vas a sentir riquito, vas a sentir así de, mmm, y si no saben lo que hablo de la lavadora, una manera de estimular el perineo, es en la lavadora centrífuga, y si abres así, si te sientas así sentadita, así con las nalgas medio abiertas, no sabes lo que se siente, pero es activación de perineo, entonces es un juego que te puede llevar a tener mejores orgasmos, ¿por qué? porque a la hora que me estiro está conectado todo lo que estoy haciendo, entonces ese es el perineo, ahorita regresamos por favor a la pregunta de, 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 que está junto, porque me parece que hablar del pubis es lo que me va a llevar a poder hacerlo comprensivo, ¿ok? vámonos, perineo ya quedó, ¿estamos? ya, ok, ya puedo, para comenzar por eso lo de los hombres en la muerte, ah, gracias, gracias, pero lo iba a hacer ahorita de la testosterona, pero tienes toda la razón porque es en perineo, ¿ok? hace muchos años, eh, que tengo, yo cierto interés por investigar el porqué de muchas cosas, y tengo el privilegio de conocer a gente muy sabia en muchos temas, pero bueno, tengo un gran amigo que le gustan las motos, y cuando me llegó con una Harley le dije, no, ¿cómo? ve el ruido que hace, taca, 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 y le dije, dejan probarla, ¿no? porque lo vi muy emocionado, y descubrí algo que he compartido con muchos hombres, que compran, porque además de que lo compran a cierta edad, yo no sé si es por una andropausia, que está normal y está bien, y ahorita van a ver por qué, o porque quieren sentir rico, ¿ok? la posición de las manos, con respecto del manubrio, con respecto al asiento, ¿sí? te ponen en una posición muy diferente a como andas aquí, ¿sí? fíjate bien, abre las piernas, no me creas nada, abre las piernas, ¿ok? abre las piernas, pon las manos aquí, y si te digo que sientas tu pedineo, se siente muy diferente si lo pones aquí, ahora imagínate el de... acá, es el famosísimo masaje, entonces lo que los hombres están buscando es un masaje, de verdad, no me crean nada, ahora, no te tienes que ir a comprar una Harley para hacértelo, a lo que voy es cómo vamos buscando el placer y satisfaciendo las necesidades, pero no todo el mundo podemos comprar una Harley, pero sí todo el mundo podemos ponernos el dedo, y también aprender a mover un poquito, tac, 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 el tac, 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 el golpecito al perineo puede ser delicioso. Vámonos por favor a el pubis, el pubis a mí, bueno, me cae increíble, hemos hablado que el pubis es donde está el vello púbico, hemos hablado muchas veces que la función del pello púbico es guardar las feromonas, ¿ok? Aquí está el triangulito, ¿ok? Pero si te das cuenta, el lugar donde vive realmente... Vamos a poner otra... ¿Sí? ¿No se ve muy perverso? Si te enseño el pelito, te lo acaricio en lo que te hablo, no se ve así súper mal, ¿ok? Son ideas de aquí, ¿eh? Porque yo aquí así de te acaricio el pelito, no sé cómo se ve, pero ¿ok? Entonces, pubis, se llama vello púbico, no vello genital, porque el vello púbico está 90% antes de llegar a la genitalidad per se. Es más, en la genitalidad no hay, hay alrededor, y sobre todo si te rasuras te van a salir más, porque según nosotros nos queremos ver remonas con algo tan masculino, pero bueno, entonces van creciendo los pelos. Pero estos pelos de aquí sí salen peromonas, pero la parte importante es el pubis. Ahora fíjate bien, el pubis está a dos cuartas de tu ombligo. Una, ay, no, está re largo. ¿Ok? Es de torso largo. Es de torso largo este güey. Ok, aquí estaría su ombligo, y son una, dos, ¿ok? Son dos cuartas. Entonces, esta parte, si se fijan, es muy diferente a sentir la barriguita, porque además de que yo les recuerdo que nuestro estómago, nuestras vísceras, es una de las partes más vulnerables que tenemos, porque no tenemos huesos ni cartílagos que la protejan, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos esta parte, imagínense cómo podríamos tener un bebé con hueso acá, ¿no? Entonces, hasta arriba. Pero es donde se abre, donde empieza. El pubis, aparte de tener la feromona, tiene la parte que sostiene a tu clitoris. Y a los hombres, es como un jaloncito. Es tan importante la parte pública, que en Japón no lo van a encontrar, entonces no me importa decirles el nombre. Tenemos un nombre en donde está todo el bloqueo sexual, que le llamamos el kimomo, ¿sí? El punto kimomo. Entonces, cuando encuentras este punto, ¿dónde lo voy a encontrar exactamente? En el hueso público, no en el vello público, en el hueso público. Ojo, el hueso público de las mujeres tiene como un agujerito, esa es la sínfisis púbica. Eso es lo que en los ranchos rompemos para que crezca un bebé. Estoy delante de todo un piso pélvico, ¿eh? Para que crezca, para que nazca, perdón, para que nazca. Entonces, este, si te das cuenta, es muy diferente, como si... No me creas nada. Siéntete el pubisito acá y siente los labios vaginales. Te hablo del pubis porque cuando empiezas a activar tu sexualidad, el pubis sube. Una niña, una virgen, virgen, hablo de la que no ha tenido sexo, no de la que es por sí misma. Una virgen, igual que una niñita, camina así. No sé si se note. Con las nalguitas, saca más la nalguita. El culito lo para y esto lo mete, va al piso, está escondida la sexualidad. Si se está viendo o me subo a la silla. Estoy demasiado emocionada con esto. Si se está viendo o qué. Si vienen la cara de desesperación de qué va a ser, qué va a ser, nada, enseñarles dónde está. Entonces, cuando una persona activa su sexualidad, el... Ojo, los niños cuando se tocan, especialmente las niñas cuando se sientan en lo frío, se tocan, no se están masturbando. La masturbación va más allá. Ya es cuando los niños tienen cambios de hormonas. Entonces, lo que están haciendo es sentir riquito. Pero no han descubierto la entrada vulvara, entonces se sientan en el pisito y todo es riquito y se hacen así. ¿Sí? Ok. Cuando una mujer empieza a sexuar o a tener deseo, y eso lo ves mucho cuando estamos ovulando. Diría mi maestro vietnamita, prende-moi, cógeme. La cultura caja de la niña, cógeme. Te enseño el vello público. Y si te enseño el vello público, te estoy dando la feromona. Te está hablando la feromona. La feromona te está diciendo, come to me, si estés con... Por eso crece a cierta edad. O sea, ¿sí se dan cuenta cómo el cuerpo tiene todos los elementos que se requiere? Descúbrelos. Jueguen el maestro. Sube. Sube el vello público. Ojo, al hacer esto, este es uno de los ejercicios que tenemos los taoístas para activar el sexo. Ojo, ahorita que me siente, se van a dar... Ay, quieren que me la suba. Ok. Perdón, cariño. Es que está la caricia, le prometo, y no regresa. Y empieza a dar comezón, ¿eh? O sea, empieza a dar comezón, sobre todo en la genitalidad. Ok. Si yo trato de subir... No así. Es que es orgánico. Cierras un poco la nalga y subes. Nada más trata de subir. ¡Fum! Es más, lo puedes hacer en la pared. Estos son ejercicios que vemos en los talleres de Tao. Claro, se mueve de tal manera el pubis, el piso pélvico, que tu espalda se pega a la pared. Y es exactamente lo mismo cuando estás en la cama y estás teniendo sexo. Mueves, prendes, pides, dame, ábreme, descúbreme. ¡Ah, qué importante! Entonces, si se dan cuenta, si yo activo el perineo, activo el pubis y las feromonas, y nuevamente la reacción corporal. Esto no toma más de 20 minutos. Claro, hay un juego erótico de dos horas divino, pero no tiene que ser dos horas seguidas, porque además de que descansas y descubres y pones, y de repente sí es todo largo. Y sí, sí me gustan los rapidines, pero no es todo. Yo disfruto inmensamente la exploración corporal. Sí, porque además de que voy viendo y comprobando y me siento soñada, ¿eh? Sí, probar, comprobar en tu cuerpo y luego en el cuerpo del otro. ¿Vamos bien? Hasta aquí vamos viendo. Entonces, ¿por qué es tan importante el perineo? Porque está conectado. Si yo tengo activado mi perineo a la hora de subir, queda arriba. Vamos a hacer una cosa. Quien escribió que tiene pegado o más pegado los labios vaginales o su genitalidad al perineo, yo te invito, Alano, perdón, te invito a que le tomes una fotografía. No me la tienes que mandar. Y ponte a hacer ese ejercicio todos los días, ¿sí? Tú vas a hacerlo con la pierna para arriba. Vas a, ah, estoy exponiendo, estoy subiendo. Solamente en la manera en la que me la hago. Si estoy acostada, sí, le estoy dando ahí como las orejitas de conejo, ¿no? Y aquí estoy yo buscando un punto en específico, el punto en específico donde está el perineo. Entonces, si yo subo y masajeo de esta manera, respirando, lo que voy a hacer es automáticamente, se siente. Entonces, empiezo. Acuérdense que el estrógeno es para coger. A ver, el estrógeno nos redondea, ahorita les voy a platicar, porque la semana pasada nos quedamos y ahorita les traigo unas recetas que mi adorado amigo Toño me explicó. Ahí va con lo de la testosterona, ¿sí? Lo voy a explicar con la testosterona para que no se mezcle. Entonces, perineo y pubis, ¿ya vieron por qué están juntos? ¡Ah! Entonces, ahora nos vamos al ano. Y el ano tiene exactamente la misma necesidad que la parte de enfrente de ser acariciada. Entonces, si yo he logrado que se moje mi pareja, ¿sí? A la hora que le toco el ano, todo el mundo cree que vas a ir a meter el dedo, espérate, mano, espérate. Lo del ano todavía no. Es más, yo creo que antes de que podamos explorarle un lugar tan sagrado para los hombres, lo primero que tenemos que hacer es masajear las nalgas y el perineo por atrás. Si yo puedo masajear y darle un besito por las piernas y masajearle el perineo, voy a soltar. Y esto es súper importante para los hombres, para la andropausia y para la activación de la testosterona. Entonces, el ano, que no lo puse porque eso sería un programa completamente diferente del sexo anal, pero sí el corredor de placer que llega hasta el sacro. El movimiento de las nalgas automáticamente mueve el perineo y mueve la sexualidad. O sea, lo vuelvo a hacer. El movimiento de nalgas lo que va a hacer es hacer que sientas en el perineo automáticamente lo vas a sentir en el pubis. Sí, claro, se estira. Ay, pues por eso lo de la, por eso lo de, yo no sé por qué hay vibradores para pies y no hay asientos completos para la vibración total por nuestra hipocresía. ¿Vamos bien? Hashtag soy parte de tu tribu. Me quedan dos partes muy importantes. La semana pasada hablábamos de oxitocina, de serotonina y de todas las hormonas que nos hacían sentir bien con respecto al deseo. Y hablamos, por supuesto, del vello púbico y hablamos de la importancia de usar la nariz, tanto para activar como para percibir al otro. Hoy vamos a hablar, ahí dije aquí son pelos púbicos, es el ojo. Ok, vamos a hablar del estrógeno y de la testosterona que también tienen que ver con nuestra genitalidad y no solamente con ovarios o testículos. Ok, y yo quiero hablar, empezar a hablar por la, por el estrógeno. No, vamos a empezar a hablar por la testosterona. Bueno, prestan el costalito, por favor, para guardar los testículos que tengo aquí. Ok. Yo no tengo testículos. Me ha tomado muchos años aprender a comprender la genitalidad masculina, porque no la tengo. Pero sí he aprendido a estimularla y a comprenderla. Así es de que me va a encantar si tengo alguna respuesta que les pueda dar. Y regresamos a que la activación del hombre, que eso es lo que hacemos las taoístas, a diferencia de las geishas. Las geishas se saben todo esto, pero para darle placer al hombre. Y las mujeres que practicamos el tao, por lo menos en estos, bueno no, es que toda la mujer taoísta, lo que hace es tener placer y compartirse con el otro, que es completamente diferente. Y claro, tenemos, la manufactura es la misma, pero tenemos un cuidado absoluto. Así como hay gente que se pone las cosas en los dientes para verse guapísimos, Bueno, nosotros cuidamos nuestra genitalidad, de verdad, como si fuera nuestra sonrisa, porque finalmente nosotros en el tao decimos que la vulva y ella no sonríe cuando tienen placer. Entonces, muy interesante. Ya que hablamos del pubis y ya que hablamos del perineo, voy a hablar de estas erecciones que tienen que ver con la testosterona. La testosterona es una hormona, una hormona que a través de nuestras glándulas es como recorre nuestro cuerpo. ¿Y cuál es la utilidad? La utilidad de la testosterona es darnos deseo. Por eso es tan peligroso cuando un hombre tiene muchísimas eyaculaciones sin conciencia. Llega a una edad en donde ya no tiene las erecciones, donde siente que ya no tiene la misma fuerza. Y esto ha sido porque solamente ha eyaculado, pero no ha hecho un masaje de testículos, en donde esté generando todavía una calidad de esperma. Crear esperma con calidad es porque estás sano. No hay un hombre que esté sano que tenga una mala calidad de esperma. Algo está pasando. Y mucha gente va a decir, no es cierto, mi esposo está súper, pero está eyaculando o algo está pasando que no está permitiendo que esté completo el funcionamiento para la reproducción, porque para eso queremos el esperma. Pero para mí es muy importante estar teniendo la energía sexual y toda esta parte activada. No dije que esté sentado en lumbre todos los días y que todo el día tengas que estar haciendo cosas. No, pero estar consciente de esta parte de tu cuerpo te va a llevar a tener completamente la parte activada en conciencia y vas a sentir y te vas a dar cuenta de las respuestas y te vas a dar cuenta de cómo tu cuerpo de verdad a la hora de sentir delicioso también sube y baja el placer. Fíjense qué interesante. Me están haciendo una pregunta. Diferencia entre Tao y Tantra. El Tantra es hijo del Tao. En el Tantra es la exacerbación. Son prácticas mucho más profundas, pero tienen el principio taoísta que es la inyaculación y la multiorgasmia. Y la no solamente... Sí, hay hombres que pueden mantener, que podemos empezar una relación sexual a las 8 de la noche, 9 de la noche y son las 11 de la noche y sigue con una erección, pero sabe qué hace con ella. Consigo mismo y con un cuerpo, en este caso el mío o el que compartamos. Entonces, Tantra es muy sagrado, pero haz de cuenta que es prepa. O ya que sabes cocina, ya que te fuiste al Cordon Bleu o a no sé qué escuela, ya te especialistas en postres o salados. Ojo, la práctica tántrica necesitaríamos conocerla, pero para eso se necesita mucha respiración y de conocer a nuestro cuerpo. Uno de los elementos más importantes del Tantra es la respiración para poder contactar con todo. Y llevar la energía, donde la vas queriendo llevar, hasta llegar a la iluminación. Como les dije, en el Tao, que también se logra absolutamente en el Tantra, podemos, por ejemplo, yo el querer saber... Estoy escribiendo un libro y quiero... Estaba yo viendo cómo se iba a llamar y de repente ¡pum! Y fue un orgasmo, ¿no? Entonces, uf, pasan cosas porque en el Tantra lo que ocurre es la exacerbación de lo que nosotros tomamos como una manera de llegar al universo, a Dios o como le quieras llamar. ¿Quedó o me regreso con los huevos y con testosterona? Me preguntan algo que dice que le pasa algo muy extraño. Por sexo vaginal no siento nada y el sexo anal me encanta. Es mujer. Claro. Primeramente, el sexo anal, 99.9% de las veces a las mujeres no nos los hacen con las piernas hacia arriba, sino nos los hacen volteado. Ahí sí que nos las voltean, mana. ¿Sí? Fíjate bien. Esta es la señora a la hora de una penetración. Ella no siente nada. ¿Por qué? Porque seguramente la penetración vaginal, ella está esperando sentir adentro y no lo que hemos dicho siempre, que el orgasmo vaginal no es tan común como la estimulación clitoria y del corredor del placer. Entonces, desde el momento en que me ponen a mi boca abajo y me sostienen, porque además de que es delicioso, ojo, para sexo anal hay posiciones. Y desde que toses, para que lo introduzcan, para que introduzcan el pene, ya desde que estoy yo boca abajo y estoy estimulando a la hora que me están penetrando, estoy estimulando o me están estimulando o porque están deteniendo, es una estimulación absoluta. Y si está boca abajo completamente, ay, otra vez el muñeco, me canso. ¿Sí? Si el señor está penetrándote, ay, qué barbaridad. ¿Ah, sí? Es que así tampoco me va a saber. ¿Se la pongo de lado? Qué barbaridad con esta. Ok. Está, está estimulando. Y también hay orgasmos anales, que casi nadie sabe, pero a ti que te está gustando, hay orgasmos anales porque a la hora que está estimulando el pene, el pene que ya entró, está estimulando y por supuesto se inflama y se tienen orgasmos. ¡Qué maravilla! Escríbeme porque ahora necesitas hacer lo mismo, pero con un orgasmo, pero tiene que ver con estimulación, no con sensación. Mi reina, a ti lo que necesitas es darte cuenta que lo que te gusta es la estimulación clitoria. Cuando te des cuenta de eso, vas a tener tus relaciones sexuales con un hombre, porque supongo que lo estás teniendo con un hombre, y si es con una mujer igual, es nada más cambiar para ver en dónde todo lo que estás utilizando está activando la parte que te hace sentir. Regresemos a la testosterona, por favor. Hashtag soy parte de tu tribu y de verdad espero que estemos aprendiendo un montón. Hombre, pene, testículos y testosterona. La testosterona se crea en los testículos. Los testículos están en la bolita, en la bolsita. Este pene, aquí están los que cuelgan. Esta bolita se llama escroto, ¿ok? Esto es increíblemente padre. Los testículos, ¿sí?, para conectarse con el pene, tienen una salchichita que se llama epididimo. El epididimo tiene un tamaño X para que solamente los mejores espermas pasen. En esta tierra, en este hoy, los hombres, literal, se les suben los testículos, por lo menos 10 veces al día. Los testículos están hasta dos días y medio en bajarse. Entonces, si todos los días están subiendo los testículos, empujan y se empieza a reducir el tamaño del epididimo. Y la calidad del esperma no es la misma, por lo consiguiente, la calidad del esperma para crear los gametos y seguir formando un cuerpo puede no ser tan buena. Entonces, ojo con lo que se tiene, ¿no? Testículos. La testosterona es la que nos da el impulso. Por eso muchos hombres sienten que ya no pueden, sienten que se cansan, ya les da flojera. ¿Por qué? Porque lo que han tenido es eyaculaciones y cada vez suben más los testículos. Cada vez que suben más los testículos, el perineo también se queda congestionado. Entonces, desde el momento que una persona empieza a hacer un masaje de... ...masajear los testículos, lo que va a hacer es empezar a crear mayor testosterona. Yo no dije que es una fábrica. Hay alimentos. Gracias, Toñito. Les repito, voy a hacer un live con todos los alimentos que nos pueden ayudar a asimilar los estrógenos. Hay gente que me... los estrógenos y la testosterona. Pero, por ejemplo, el espárrago, para los hombres que no están teniendo erecciones, que la calidad no es buena. Claro que hay un remedio, chécalo en Instagram. Voy a ver cómo lo subo también en Facebook o en YouTube. Pero el manejo de tus testículos y de tu perineo va a tener muchísimo que ver con la calidad también de tu testosterona. Y además de que cuando empiezas a tener buenas erecciones, sientes que ya regresaste a aquellito. Entonces, señores, antes de que se compren pastillas, pueden usar... Sí, sí pueden usar unos aros que son también muy divertidos por la estimulación. Pero aquí se trata de que ustedes tengan una calidad en su sexualidad. Si el pene está empezando a tirar gotitas, si está empezando a salir como un liquidito, es porque no estás teniendo la energía sexual bien en su lugar y estás teniendo una fuga. Así que mucho ojo, señoras. Esto no es un asunto de hombres. Es un asunto de pareja. Señores, es un asunto de pareja. Hablemos y comuniquémonos con nuestra pareja para empezar a tener resultados diferentes. Entonces, ya les dije, esparraguitos, buenísimo, ajonjolí, también puede ser muy bueno, aunque es más producto de estrógeno. Ahorita les voy a platicar de eso. Y nos vamos a el estrógeno. Repito, el estrógeno es lo que nos redondea. El estrógeno... Aquí están los testículos. Lo que pasa es que darles el masaje de testículos me da un poquito de miedo, pero bueno. A petición de aquí. Aquí hay un hombre que luego, luego dijo, ¿y qué pasó con el masaje de testículos? Me encanta. Ok, es que siempre hablo yo del masaje de testículos. En el taoísmo tenemos masajes tanto de pene para cambiar la forma y darle una sensibilidad diferente a el pene. Así es como nosotros tratamos gran parte la disfunción eréctil a través de crear sensaciones diferentes en el pene. No dije que el 100%, pero sí podría decirte que el 96 o 98% de todos los problemas son más bien por una memoria sensorial. Entonces, testículos. Repito, yo no tengo escroto. Tengo un querido amigo que me ha enseñado a ver cómo se ve, cómo se siente, cómo se vive el masaje de testículos. Masaje de testículos para señores. Sugiero que los hombres lo hagan primero. Por favor, chécalo con tu urologo. Si tienes algún problema, si tiene, no lo hagas hasta que no lo cheques con tu doctor. Pero esto sí es para dar mantenimiento y comúnmente la gente se lo puede hacer. ¿Qué es? Es tocar los testículos. No te los vas a arrancar. ¿Sí? Por eso, señores, no dejen que la señora enojada se los haga. ¿Ok? Y lo que vas a hacer es jalar. Si te fijas cómo los estoy deteniendo, pero los estoy jalando. Señores, díganme, por favor, si los estoy... Aquí ahora sí necesito ver que los señores, si se pueden... ¿Ven cómo se tocan? No, no, porque como están en negro... En negro, en negro. Ok, qué bárbaro. Fíjate que en eso no pensé. La bolsita. ¿Me cambian la bolsita? Si me cambian la bolsita, por favor, tienes toda la razón. Ok. Están los testículos, se abren un poquito las piernas, ¿sí? Desde la manera en que te vas a hacer el ejercicio, el... Desde el momento en que empiezas a masajear, obviamente está mejor. Hay una blanca que está súper chiquitititititita. O esa morada, porque también los testículos son morados, ¿no? Está bien, está bien, no. La morada es más chica. Ah, ok. Es que va a parecer que les duele. Ok, no es por irritación, es por tamaño de bolsa. Ok. Testículos. Vas a tomar los testículos, fíjense. Para abajo. Con el dedo. Díganme, por favor, si, 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 si estoy ubicando bien. Es bajas. Ah. Repito, no te los arrancas y no puedes hacerte el masaje de senos, digo de senos, de testículos, si no te has hecho el de perineo. Perineo. Va a ser completamente diferente la sensación. Entonces, masaje de perineo y solamente bajarlos un poco. Ah. Ah. Fíjense lo que estoy haciendo con la cara. No lo estoy haciendo para verme bonita. Así se hace. Ah. Si tú cuando besas se te para, cuando besas con la lengua, automáticamente la lengua tiene que estar incluida, por eso la estás sacando. Fíjate cómo es testículos con boca. Y sí, claro, en el momento en que yo empiezo a activar, suben los niveles. No dije que vas a tener 18 años, pero sí vas a tener sensaciones orgásmicas más que eyaculatorias y eso es precioso. Así es de que ojalá y te puedas bajar los testículos. Me parece que sí es la sensación. Si lo estoy haciendo bien, por favor, señores, díganme. Se baja. Ah. Este dedo es muy importante porque se para. Ah. Está atrás, ¿no? Como se para. Importantísimo. Sí, sí, sí. Y si me quiero ir al estrógeno, porque la semana pasada quedamos con un pendiente de estrógeno que les dice. Sí, dime. Le pregunto, ¿por qué cuando se estimula el clítoris quema por dentro? Siente como que se quema el clítoris por dentro. Ok. Porque, ojo, has de estar estimulándolo y primeramente has de estar con muchísima expectativa. Entonces, el cuello está jalado, la posición. Cuando trabajas el cuerpo, al hacer esto o al hacer esto, automáticamente se siente hasta el ano, ¿no? Hasta el recto se siente. Entonces, ¿por qué lo siento? Porque lo estás estimulando tal vez muy directamente y con mucha fuerza. ¿Ok? Por eso yo siempre sugiero que el clítoris lo estimulen. Ay, qué como, cómo está funcionando, ¿verdad? No toques directo el clítoris, no abras, no abras y toques el clítoris. Empieza en la parte púbica, empieza a estimular, ah, bueno, las mujeres estimulamos aquí. ¿Cómo nos estimula el señor? Y, ojo, muy importante, para estimular clítoris, no hay mujeres que no les gusta esto, es esencial. Porque entonces, del perineo voy a labios, llego hasta el pubis y lo que estoy haciendo es activar la sangre para que mi, para que mi, para que mi clítoris, entonces se pueda activar y lo pueda yo sentir en todos lados. Esto es una manera, gracias por la pregunta, me pareció importantísima. Y ve con qué fuerza estoy haciendo así, no, es más bien con toquecitos y por eso les digo que el aceitito y hello, y huelo el pelito y a ver, investigo, ah, ok, esto es sola, ya luego se la presento al otro, ¿no? Pero esto es suyo. Estrógeno, el estrógeno es lo que va a permitir hacer eso, entonces en la semana de ovulación es cuando puedes empezar a probar estas técnicas contigo, porque es cuando más estamos subiendo y cuando más estrógeno tienes, el estrógeno es lo que nos redondea, lo que nos da deseo, lo que nos hace encantadoras, y hay muchas mujeres que la semana pasada me decían que no podían tomar, ahorita me ponen la pregunta, porfa, que no podían poner estrógeno, no podían tomar estrógenos, entonces los estrógenos nos ayudan muchísimo para las personas que conozcan a alguien que hace flores de Bach, el trébol rojo precisamente es excelente para eso y no te está creando estrógenos, te está ayudando a la creación de estrógenos y no son fitoestrógenos ni te está lastimando, pero nuevamente, bueno y también el famosísimo sésamo, esta semana hice una historia sobre la importancia del ajonjolí y el ajonjolí ayuda mucho a la creación de estrógenos. Chécate en Instagram y en YouTube, voy a estar subiendo algunos programas especiales para ver qué alimentos nos pueden causar testosterona, un par de tips para crear mejor calidad de esperma y mejores erecciones, pero eso lo vemos en su momento. El programa es perineo, pubis y hormonas, y la última hormona de la que tengo que terminar de hablar es del estrógeno, el estrógeno es lo que te permite también ser así como entonces por eso una mujer durante su vida reproductiva es muy importante que haga contracciones de Kegel, así como una mujer que ya no está en época reproductiva, ¿por qué? porque lo que va a hacer es estimular y a la hora que estimula da una sensación completamente diferente. Así es de que, ojo, muchas de las cosas de las que vamos a hablar y de los alimentos también son alimentos que evitan, y les voy a decir la semana que entra cómo se llama, evitan la propagación de células cancerosas, entonces empecemos a utilizar lo que la naturaleza nos da. Chécate, esta semana va a haber dos o tres historias en YouTube, en Instagram, en donde estemos hablando de qué alimentos y cómo hacerle. Si te gustó este programa, hashtag soy parte de tu tribu, compártelo, esto es algo que en la cuarentena podemos hacer, aparte de seguir, quedarnos en casa, lo cual te agradezco a nombre de toda la gente de mi edad y mayores, ¿sí? Y es un buen tiempo para descubrir el placer y cómo sí puedes sentir sin que necesariamente tenga que haber una penetración. Señores, aprendan a gozar. Vamos a acabar con penetración, pero mientras gozamos. ¿Qué les parece? Sí, dime. ¿Cómo tal, Álvaro? Que se siente muy rico lo de los testículos. ¿Qué tal, Álvaro? Gracias. Gracias, Chihuahua. Qué maravilla, qué maravilla. Señores, por favor, prometo hablar más de temas de hombres y me dicen cuáles son los temas que quieren y para eso está mi hashtag, para eso está mi Instagram, para eso está mi Facebook. Dime qué temas. Ponme la pregunta y si no tengo la respuesta, como te digo, la voy a buscar, pero a mí me interesa que estemos creando esta comunidad. ¿Qué pregunta? ¿Qué resuelve? ¿Qué investiga? Y aunque parezca una locura, es una opción para seguir bien. Así es de que pubis, perineo, ano, feromonas, testosterona y estrógenos. Todo lo que nos va a hacer sentir bien. Masajéalo, conócelo, disfrútelo y luego compártelo con tu pareja. Yo te veo la próxima semana hablando un poco más de placer y de goce. Yo soy Ana Cerón y te veo la próxima vez. Este es Mundana. Ouch. Ay, esto me encanta. This girl is so funny. Amo. 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 Amo.